El uso del condón femenino está siendo cada vez más aceptado entre la ciudadanía de Chiapas por sus beneficios como evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, el cual puede ser colocado hasta cuatro horas antes de la relación sexual. ¿Se usa o no se usa? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que hemos tenido una excelente respuesta por parte de chicos, chicas, porque, como sabemos, les gusta mucho experimentar su sexualidad, ¿no? Entonces, estamos tratando que también sientan placer y a la vez también sean responsables con el uso correcto del condón. Se trata de un producto que todavía no es introducido al mercado. De momento, se consiguen las unidades de salud de forma gratuita y se ofrecen los cursos que brinda la coordinación estatal del programa VIH, en donde les enseñan cómo utilizarlo. Como pueden ver, tiene dos aros flexibles. Entonces, este aro va de manera interna, se forma un ocho, se forma el ocho y ya se coloca en el cuello del útero, se cuenta que de esta manera. Obviamente, el útero tiene que estar muy relajado o relajado para que pueda entrar. Queda de esta manera. Quedando de esta manera, pues ya este aro queda afuera de la vulva. La promotora de salud sexual enfatizó que la diferencia con el condón masculino es que se puede poner con antelación y esto trae beneficios. La ventaja que presenta este condón es de que se puede poner de dos a cuatro horas antes de tener una relación sexual. Esto lo he manejado mucho con las chicas que, pues ya ves que de pronto no están como preparadas para tener una relación sexual. Más bien, no van preparadas. O chicos dicen, ¿sabes qué? No llevo condón o no traigo condón. No te preocupes, yo ya traigo. Ella se lo puede poner con dos horas, dos o tres o cuatro horas de anticipación. Puede brincar, puede correr, puede bailar y no pasa absolutamente nada, no se le sale sin ningún problema. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Experimentan una sensación de mucho más placer. Adiós.